A ver como sale A ver pues Todo con mi compa Y mi compa verde Y toda la mesa Ahí fue que lado Este Roberto Arriba la vida y compa Y todos los demás también Voy a jugar Arriba la luz Con una baraja de oro Si la gano ya es tu Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres con barajas Que hay que saber barajar Vas a ver cuál es la tuya Es la que vas a posar Cuando ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no le tienes miedo Es que es cuando a tu pedido no se aparece el caballero Dice que mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Ay, bendiga! ¡Mira cómo me trae! ¡Ándale, Roy! ¡Adiós! ¡Aquí ha llegado! ¡Mi compa! ¡El Choy! ¡A ver qué pasó por acá! ¡Arriba, Tata Cula, compa! ¡Y Nayarit! ¡Eso es todo! Y mi modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme, rey de copas Pero yo soy de a caballo ¡Cara de, primo! ¡Cara de, Tony! El que no lo quiera creer Que le entre a lo pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portadonera A veces llega a su casa ¡Como, primo! Con la camisa de fuera ¡Ay! Y juega sin malicia Porque no le tienes miedo Esperando a su cabrero Se aparece un caballero Dicen que mi buen amigo Es que yo llegué primero bondadito Despacio ¡Felices! ¡Felices! Desde C1